El Ministerio del Interior dictó un taller de gobernanza efectiva, fue dirigida para intendentes y también para distintos funcionarios administrativos del sector público de distintas entidades, sea municipalidad, gobernación o oficinas de entes centrales o descentralizadas. El Director General de Gobernaciones del Ministerio del Interior, César Urbieta, señaló que ya visitaron 7 departamentos del país llevando este taller de manera que los encargados estén mejor asesorados. Este se trajo ahora a Guaira a pedido del Gobernador Césarito Sosa. Con este taller de gobernanza efectiva se busca capacitar al plantel administrativo de todo el sector público. El Ministerio del Interior en sí es la Dirección General de Gobernaciones, dependiente del Vice Ministerio de Asuntos Políticos, estamos trayendo el programa Gobernanza Efectiva, que es un programa que vimos la posibilidad de poder traer para las gobernaciones, para los municipios, para que puedan tener una mejor capacitación en cuanto a lo que sería una buena ejecución, tanto administrativa, entre otras cosas. ¿Quiénes son los que participan de este taller? Sí, están trabajando con nosotros las instituciones del NSP, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, como también la Dirección de, perdón, la Contraloría General de la República. ¿Este tipo de taller ustedes lo realizan en diversos lugares, diversas ciudades, por así decirlo? Sí, el objetivo nuestro es que a través de la gobernación, y en ese sentido también le agradezco al Gobernador de Guaira, al señor César, en que a través de él, por su interés, lo haya solicitado para poder llegar a sus municipios, para que tanto los intendentes como sus funcionarios puedan ser capacitados, ante las nuevas leyes que estamos teniendo en lo que es contrataciones públicas, entre otros. ¿Hay muchas solicitudes para realizar este tipo de taller? Sí, nosotros ya venimos haciendo siete jornadas en siete departamentos, estamos tratando de llegar por lo menos a tres departamentos más este año, y poder llegar a varios municipios y a varias instituciones también privadas.